Soy Santiago Taberna, soy de Pilar, de Buenos Aires. Muy contento de estar acá jugando el torneo. ¿Es la primera vez que venís aquí a San Carlos? Sí, sí, vine una sola vez a Santa Fe, pero a San Carlos no había venido nunca. ¿Cómo te está yendo esta ya la segunda? La verdad que muy bien, hace mucho calor, la verdad que está un poco difícil por ese tema, pero nada, llevándolo como todos nosotros. ¿Cómo estás viendo un poco el nivel del torneo, justamente en cuanto a la calidad de los partidos, que si pudiste observar algo? No, la verdad que hay muy buenos partidos, la verdad que hay muchos jugadores, tengo muchos conocidos que viajamos siempre a los mismos torneos y nada, es un torneo duro. ¿Cómo fue tu 2018? La verdad que cerré un año muy bueno, ganando mi primer título, hice otra final más de Future, así que la verdad que muy contento. ¿Y cómo estás comenzando este año? Sí, arranqué ahora la semana que viene, vuelvo a jugar otro torneo así profesional, pero nada, metí una pretemporada larga para poder aguantar todo el año y poder jugar un par de torneos más que el año pasado. ¿Y con ansias después de esa pretemporada larga de volver a la competencia? Sí, ya tenía ganas de volver, aparte hice casi dos meses de pretemporada y la verdad que uno tiene ganas de volver a jugar. ¿Dónde entrenás? ¿En qué academia? ¿Cómo es un poco el ritmo? Entreno en Green Cook, que es en el Darling Tennis Club de La Boca, allá en Buenos Aires. Nada, es doble turno todos los días, físico dos veces por día. Nada, una pretemporada dura la verdad. Soy Nicolás Arreche, de Buenos Aires, y bueno, vinimos a jugar el torneo acá, así que disfrutando. ¿Era la primera vez que venías aquí a Sanca? Sí, la primera vez que vine, este año. ¿Cómo te estás yendo en esta segunda jornada? Bien, jugué hoy a la mañana, primer partido, y gané, así que jugué a la tarde como a las 7. Por suerte lo pusieron tarde a los partidos, no va a hacer tanto calor, así que bien, contento. ¿Cómo llegás a este 2019? Bueno, un poco si querés contarnos algo de lo que fue el año pasado, en cuanto a si has participado de competencias y demás. Bueno, ahora terminé la pretemporada hace una semana, este es el primer torneo del año. Después arranco con los Futures de Pinamar, y bueno, el año pasado me fue bastante bien, gané el primer Futures, terminé 500 y pico ATP, que bueno, ahora se cambió el ranking ITF, pero bueno, me quedé bastante bien, así que bueno, ahora en un par de semanas ya arranco con los Futures, así que nada, contento y a meterle. Después de la finalización de la pretemporada, ¿había ganas de devolver un poco la competencia? Sí, sí, obvio, ya cuando arrancás a entrenar duro, ya después pasan un par de semanitas y querés competir enseguida. ¿Dónde estás entrenando? ¿Cómo es un poco el ritmo justamente de tus semanas? Y entreno ahí en el zona oeste, en Ramos Mejía, Buenos Aires, en la Academia de Bresic y Tenis, y bueno, yo paro ahí mismo en el club, y bueno, entrenamos varias horas de tenis por día, el físico estábamos haciendo en Capital, así que íbamos y veníamos, pero bien, la verdad que muy bien. Así que con todo lo mejor que se espera para este torneo y para todo el año. Sí, la verdad que sí, o sea, nos preparamos muy bien, la pretemporada fue muy dura, trabajamos muy bien, así que bueno, vamos por buenos resultados.